hola qué tal hoy vamos a pintar este paisaje aquí ven el cielo está de color negro y hoy vamos a hacer color azul ya entonces empezamos más que no se necesitan más que entre nos sientan más gente que tenemos la cinta y base de la cinta y la cartulina aquí tenemos un sketchbook vamos a sacar una hoja de aquí un sketchbook ya sacamos una hoja esta ya está abierto ya muy bien acá entonces lo que vamos a hacer es pegar su marco y vamos a utilizar pincel plana número 9 es la magro le cita es una breza no hay otro están saliendo delgaditas bueno ustedes lo ven miren miren este pincel pero yo lo he cortado aquí es grande y lo he cortado pero con esto lo vamos a utilizar vamos a trabajar para degradar degradado va a salir justamente el cierre bien empezamos con azul ya su tempera azul hagamos un poquito ahí y utilizamos ahorita tenemos agua y empezamos a degradar esto lo que quiero es esta parte de arriba que esté azul bien azulito ya tratamos de hacerlo lo posible bien así solamente agua nada con agua la esa pintura solamente vas utilizar hasta terminar ya degradamos izquierda derecha izquierda derecha con la misma pintura es una cartulina que puede más rápida para pintar quiero luz en esta parte en esta parte baja voy a pasar voy a limpiar un poco y voy a seguir pintando sigo bajando con la misma pintura sigo bajando con la misma pintura me voy a pasar más de la mitad de la hoja mirad 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 me paso más de la hoja muy bien ahí muy bien aquí vamos a tocar más mejor de repente en la parte que está fallando y bien listo lo que quería era luz esta parte bien ahora vamos a utilizar este color verde vamos a cambiar vamos a limpiarlo color azul limpiamos bien utilizamos utilizamos color verde ya y hacemos la mitad la mitad de la hoja de la cartulina la mitad de acá empezamos ya aproximan más o menos la distancia que hacemos justamente ya entonces utilizamos verde 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 y agua ya ahora sí entonces aproximo con agüita ahí y hacemos esto otro bueno entonces queda un poquito de verde por acá eso me interesa lo que, ahí va a ir azul y seguimos degradando degradamos el verde poquito más de verdecito seguimos degradando con agua poquito más de verde porque no lo veo bien entonces, poquito más de verdecito ahí, más o menos ahora sí seguimos bajando hasta el último con agua y terminamos ok ahí bien entonces aquí estamos limpiar y vamos a necesitar ahora color amarillo amarillo utilizamos color amarillo esto es irregularcito eso va a combinar con el verde se va a combinar con el verde ahorita ya y combinamos con el verde y degradamos y degradamos ahí, ahí, ahí seguimos echando más amarillo porque no me gusta ese color un poquito más amarillo bien ahí, 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 ahí está bien, ahí está muy bien ya tenemos el horizonte de forma horizontal mira, esta bien, esta es la engratura para cartulina que se está trabajando bien lo limpiamos y un poquito de verde por si acaso porque el fondo es verdecito ya si quieren ustedes no lo pueden poner y si le sale bien no hay problema entonces aquí tratar de mejorarlo un poquito de agüita ahora sí bien ya me salió bien ahí verdecito ahí esa parte bien ahora lo limpiamos lo vamos a la nuestro pincel porque lo vamos a necesitar también todo el día creo entonces lo secamos ahí lo que vamos a necesitar es ahora este pincel punta pincel punta es importante el pincel aquí tengo ya este pincel punta o este pincel hay dos la mecha pequeña y mecha grande ya si ustedes quieren cualquiera de los dos yo voy a utilizar la mecha larga vamos a utilizar color negro esto esto si lo van a hacer con agua ya de aquí de esta línea de esta línea vamos a tratar de rayar hasta aquí ahora y otra línea vamos a seguir hasta aquí vamos a hacer un río recto bien hemos hecho un círculo circular o algo redondo ¿no? pero a ustedes un poquito lo hace difícil pero lo que están aprendiendo ¿no? entonces vamos a hacerlo más fácil para que ustedes sea mejor su dibujo su pintura digamos entonces negro vamos solamente a hacer su boceto mira con agüita ya con agüita cuidado con manchar si tienen que poner a un lugar donde puede justamente para cosicarme ya bien el paisaje bien hacemos esto no importa si les sale mal no les interesa no se preocupen eso ok ahí va a ir muchas cosas esta solamente es una parte de la orientación vamos a hacer más negro ajá y así listo ya tenemos ya nuestro río ya el cielo también está ya está secando con el agua secando lo que quiero es esta luz esta luz esa luz quiero eso es lo más importante lo que yo quiero no le eche mucho azul entonces si queda demasiado azul va a salir mal entonces eso es lo importante entonces lo vamos vamos a este nuestro pincel dejamos a un costado y vamos a necesitar pincel angular mira tiene un ángulo ve está angular este ángulo le va a trabajar vamos a hacer azul azulito este río como el río es parte azul ¿no? directamente se ha dibujado con azul ¿ya? entonces nada de agua debe estar seco debe estar seco este pincel nada de agua ¿ya? nada de agua nada de agua todo seco bien ya terminamos con el azul con el azul y ahora lo que vamos a hacer es este la montaña ¿ya? la montaña porque realmente vamos a hacer primero un boceto un boceto que yo voy a tratar de hacerlo y ustedes también tratan de meterlo en esa forma porque cuando uno hace un boceto es como tuviera tenido un lápiz y lo hago primero lo marco y ahí lo relleno después no lo puedo pintar rellenado entonces hacemos con azul ¿ya? utilizamos azul nada de agua nada de agua nada de agua por favor eso sí nada de agua todo el pinceta seco también entonces esto es lo que hacemos el boceto moviendo aquí voy a dibujar un árbol entonces tengo que dejar un espacio ¿ve? así uno un poquito más grande dos tres ¿ve? cuatro y tienes más pequeño el cerro o la montaña vamos a hacer un gemelo pero uno más grandecito ya tienes más pintura y otro más grande ¿ve? hay que dejar un espacio acá porque vamos a hacer la luna a ver la luna puede haber la luna el sol no lo sé depende de que ustedes puedan poner ya tengo mi boceto ya ya está ¿ve? o sea es como bien marcado con lápiz ¿no? entonces ya lo tengo ya la figura marcada entonces lo que va a hacer es rellenar y mejorarlo ¿no? voy a rellenarlo así un poco de creatividad o algo por lo menos ¿no? es una montaña ¿no? entonces yo lo he hecho así porque bueno me gusta así entonces si tú estás diferente lo puedes hacer diferente redondo o como quiera eso ya eso te dejo a criterio bien entonces lo que voy a hacer ahora es miren el mismo pincel mismo angular lo que voy a hacer es este lavarlo ¿ya? lo voy a lavar por favor lo voy a lavar y lo voy a dejar seco tiene que estar seco ahora ahora lo que vamos a utilizar es color blanco blanco ahora o serio miren miren como voy a hacer en la montaña por este lado mira mira como le estoy poniendo mira la pintura por un lado a ver el color blanco por este lado y por este lado no ¿ves? ¿se da cuenta? no hay por este lado sí por este lado no entonces eso es lo que yo quiero agarro a la parte de la punta del angular y a la punta del cerro esto lo hacemos hacemos esto primero vamos a hacer el boceto nos imaginamos que fuera como un pirámide primero ya entonces vamos a hacer ¡Gracias! El cielo y las nevadas que están ahí, entonces, bien, ahora lo que vamos a hacer es utilizar nuestro pincel, este, plana, aquí está, bien, esto, esta es una plana, lo vamos a despeinar, le dicen para despeinar porque lo vamos a abrir, lo vamos a abrir así, está seco, está seco, ¿ya? ¿Ves? Lo abrimos, o sea, por acá, por allá, como quieras, tratamos de abrir, despeinar, ¿ya? Lo que vamos a hacer es ahora, este, los pastos, ponemos, vamos a poner por este lado, miren, ya, por este lado, y si quieren también lo ponen así, pero por este lado nada, no hay nada de pintura, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, si quieren, podemos hacer así, también, miren, como está despeinado, va a salir como si tuviera pastos ahí, ok, pues, vamos a hacer así, posible así, también, si quieren, miren. Si quieren, así, si quieren, así, porque la pintura está arriba, no está abajo. ¿Ve? 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 Como tuvieron ahí, una cantidad de pastos, ¿eh? ¿Se da cuenta, miren, cómo queda? Acá tenía otros colores que vamos a poner, ¿ya? Seguimos, entonces, perdón, acá, ya, ahí, también hacemos lo mismo. Vamos, así, 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 así Ahí está nuestro pastito, ok, bien, ya basta de pintura verde, ahora lo que vamos a necesitar es color amarillo, ya, pero como no queremos agarrar la pintura, no importa, vamos a utilizar entonces voy a utilizarlo para sacar la pintura porque se nos va a combinar, lo hacemos igual que como el anterior, el pincel está seco, está seco, nada de agua, no estoy utilizando nada de agua, ya, lo mismo hacemos, así hacemos esto. Este es el pincel de abanico, la más pequeña, también tengo otro más pequeño, bien, bien, si quieren, está más pequeño, está el otro, voy a utilizar esto porque está en esa cerda, todos mis pinceles son cerdas, uno lo compra en el suavecito, el suavecito no lo hace bien, entonces, tratan de buscar que son cervecitas, ya, cerdas, ya, entonces aquí vamos a utilizar blanco, porque el río, no, miren, vamos a tratar de hacer el río como que estuviera cayendo, una cantidad de agua, así, un agua caudaloso, no, de la montaña, de esta forma, primero hacemos así, de la forma plana, ya, tratamos de buscarlo, vamos a sacar el pincel, ahí, tenemos ya nuestro río, ahora, lo que vamos a necesitar es nuestro pincel que hemos hecho las plantitas, pero, eso sí, verde, vamos a tapar todo este, esta parte del borde del río, esa parte, ya, con verde, por un costado, ahí, ahí está, por un costado está verde, por este lado no, ya, así, y por la parte de arriba debe estar la pintura, no, por la parte baja no, por la parte baja debe estar no haber nada de pintura verde, sino por la parte de arriba, esto lo hacemos, en el borde, de, ya, pueden hacerlo también así, de costado, depende, como estuviera saliendo un reflejo, ya sale su propio reflejo, mira, ves, propio reflejo sale, ya, entonces, la parte de arriba debe estar y la otra nada, bien, bien, así, ajá, ya, hay que tratar de tapar ese negro que está, que hemos hecho una línea, esa parte, ya, listo, ahora lo que va a hacer es otro color que vas a poner ahí, entonces, ahí, ya, saca. Y, ahora lo hemos tapado, pues también hemos hecho una línea negra, esa solamente era una guía, para, justamente, para hacer nuestro río. Ahora, lo que vamos a necesitar es, pincel, este, punta, la mecha grande, para hacer nuestro, nuestro, eh, nuestro, este, arbolito, aquí, les dije yo que vamos a hacer un arbolito y otro arbolito, por acá, eh, porque es necesario, ¿no? Esto lo vamos a hacer con agua, ya, con agüita, vamos a hacer que me voy aquí, imagínense como es un árbol, que me vamos a hacer un arbolito aquí y después acá, ya, esto sí lo van a hacer con agüita, por favor, eso sí. ¡Gracias! 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 De tal arbolito es ahí, está inclinado no hay problema. Ahora tenemos un pincel redondo, redondo o también pueden utilizar lengua de gato esta técnica de lengua de gato pueden utilizar para hacer hojas o gritas de las plantas de los árboles o también con este redondo cualquiera de esos dos pinceles pueden utilizarlo yo utilizo redondo ya porque a veces sale mejor y también también con el otro también primero se dice color negro ya negro por arriba mire por arriba está el color negro y por abajo no ni nada y por la parte de arriba es lo que se va a voltear y la parte baja es lo que no tiene nada no tiene nada por ahí es lo que se va a hacer justamente las las hojas mire no lo seco nada de repente un poquito más lo voy a limpiar nada más pero eso sí voy a utilizar color verde encima del negro por arriba el color verde y por abajo no ya igualito como hemos hecho en el anterior entonces seguimos como hemos hecho ahí se va combinando el verde con el negro color amarillo amarillo por la parte de arriba por la parte de arriba igual un igualito parte arriba amarillo por la parte de abajo no ahora sí se va que me terminó el tiempo pero toda vez esta es la segunda parte la luna lo hice en esta forma he utilizado que me terminó el tiempo pero toda vez esta es la segunda parte la luna lo hice en esta forma he utilizado la pintura en este pincel redondo redondo bastante blanco lo que hice es poner así y dar la vuelta y si quieren hacer su las nubes en la parte de arriba blanco en la parte bajando poco a poco lo vamos a hacer así todosP mirar pueden hacer las estrellitas lo pueden poner con líquido no lo sé entonces vean conveniente negociar como lo va quedando a ustedes, lo pueden hacer con pincel punta también, pincel punta a veces es importante, este pincel pequeño lo pueden poner como blanquito, aquí uno, dos, no lo hagan bastante, uno, dos, tres, cuatro estrellitas, y si no quieren lo pueden utilizar justamente liqui, puentes al liqui, lo voy a poner aquí, mira, el tuvi de ahí en esa estrella, el liqui, ahí, estrellitas, así que bien, lo hagamos, lo hagamos, lejos, lejos, entonces lejos, ahí, tuvi de ahí, bien, bien conveniente, bien, veremos como quedó, y sacamos, aquí de repente hemos hecho mucho agua, con la que se haya salido bien, vamos a ver como sale el marco, vamos a ver, sacamos la cinta más quente, bien, ahí está, a ver, muy bien, ya está saliendo, bien, ya está quedando bien, y aquí vamos a ver como quedó, porque aquí se ha hecho mucho agua, entonces de repente se haya humedecido mal, si ha salido bien el marco, a ver, no dije, ya ves, bien, no importa, ya ustedes lo creo que van a hacer lo mejor, eso no importa, ya, ya le toman eso, lo pegan bien, porque no le echen mucho agua, y así queda nuestro dibujo, esta pintura, con témpera, ve, está humedo todavía, pueden trabajarlo, pueden hacerlo, mira, como quedó, entonces, está bonito, hágalo, practícalo, y para la próxima, intentamos hacer otro paisaje más, muy bien, muy bien amigos, y esto será pues, hasta la próxima.